Estamos con Carlos García Pareja, el hombre que estuvo dos años en el penal de Chimba por una durísima acusación de abuso contra su hijo, sin que hubiera resultado, sin que hubiera sentencia firme y donde la única prueba estuvo viciada de nulidad, tal es así que fue declarada de mala praxis. Hoy rompe el silencio y está en el sonda. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no habías hablado hasta ahora? He procurado preservar, como el máximo bien protegido, he querido preservar básicamente a mis hijos porque, bueno, el apellido es conocido y para que no sufrieran los efectos del bullying o, en fin, este tipo de cosas que puede ocurrirle a los chicos, los chicos son chicos, están en la escuela primaria. Así que eso es lo que más me ha motivado a mantenerme en silencio todo este tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es tu caso? Es una historia muy larga que obligatoriamente le voy a resumir. Una historia muy dolorosa de desavenencias con una pareja, donde ocurrieron multitud de episodios lamentables. Hubo situaciones de impedimento de contacto. Hubieron después un episodio de lesiones. ¿Impedimento de contacto qué? ¿Que no podías ver a tus hijos? Impedimento de contacto. Yo no podía ver a mis hijos porque me era restringida el acceso a poderlos visitar. Hubo casos de lesiones leves al mismo niño, al varón, y después ocurrió un caso... ¿Por parte...? ...por parte de la mamá. Hubo un caso tremendo, tremendo, que fue el principio, digamos, de una serie de acontecimientos muy graves, que fue una situación de coacción, donde el niño fue expuesto por la mamá en un balcón a 50 metros de altura, exigiendo dinero para practicar un aborto, una cosa a la que me negué rotundamente. O sea que vos, con esa expareja tuya... ¿Practicar un aborto respecto de un segundo embarazo? Que felizmente me opuse tenazmente con todas las fuerzas a mi alcance y logré que finalmente este embarazo fuera adelante y hoy tengo una hermosa bebé producto de aquel acto de arrojo. Salí arañado, pateado, insultado. Tuvo que actuar en 911 la policía. Fue un acto escandaloso. Ocurrió en noviembre del año 14. 14 meses después me veo... Me estás diciendo, perdón, que ella quería abortar, vos le dijiste que no. Exactamente. Y ahí ella, a tu hijito más chiquito, trató de ponerlo sobre un... Expuso al balcón, del lado de afuera del balcón, lo expuso al vacío a mi hijito. Y todo eso está sentado. Entonces, todo eso consta en una demanda, en una denuncia por coacción. ¿Pero por qué terminaste vos después? Que está en tribunales sin avance ninguno. Ahora le voy a dejar los antecedentes. Perfecto. ¿Y por qué terminas vos en el penal de Chimbas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se derivó la causa? 14 meses después, dada la gravedad de esta denuncia, esta persona que, bueno, no encontró mejor camino que fabricar esta calumnia, esta falsa acusación tan, tan, tan grave, tan severa. Y, bueno, fue inmediatamente receptada por la justicia. Se hizo una parodia de Cámara Gessel, absolutamente ilegal, irrazonable, falta de toda ética. Y, bueno, fui a parar al penal. Estuve dos años en el penal, sufriendo las consecuencias físicas, mentales, el oprobio de estar allí, disminución gravísima en mi salud. Bueno, una serie de secuelas que son muy largas y muy dolorosas.